Hermano, te voy a dejar un mensaje, si tu novia verdaderamente destrozó este control, aléjate de ahí, créeme que ahí no es. Algunas horas después... Estamos a menos de 4 meses de la salida de la Playstation 5 y por supuesto que ya salieron los locos destruyendo la consola. Dejen su F mayúscula por el maltrato consolero, esto debe de parar. Si conoces una consola que sufre de maltrato, llama al Expector65 y levanta tu denuncia, esto no puede seguir así. Bueno, ya fuera de mame, no encontré la consola pero sí encontré el control. Los voy a poner un poco en contexto, me da bastante tristeza decírselos, pero sí, hubo un soldado caído y no solo me refiero al control, sino que un man tenía alguna novia, una esposa o algo y le destrozó el control en mil pedazos. Bueno, no tanto sin exagerar, pero lo dejo hecho caca en pocas palabras. El día de hoy vi una publicación en Facebook en donde vendían este control de Playstation 5 muy barato en 450 pesos, que son aproximadamente unos 21 dólares. El control estaba en unas condiciones pésimas, pero como saben en este canal somos expertos en comprar cosas de ese tipo. Así que si te interesa saber cómo este control llegó a este estado, suscríbete, dale like y enseguida comenzamos. ¿Qué onda, men? Sé que es algo noche, traigo mi porro incluso para que no me asalte. Pero vi una publicación en Facebook donde hay un control de Playstation 5 todo desmadrado y lo quiero comprar. La situación es que la persona me asalte por aquí, entonces ahorita voy a comprar ese control. Ya salgo noche, pero bueno, voy a ver qué tal, voy a ver qué pasa y pues aquí me asalte. A ver, voy a ver qué onda. Así que pues ahorita voy a comprar el control. ¿Qué le pasó al control? Ya ves que en las patas te expliqué bien todo y te mandó a ver qué pasa. Sí, sí, sí. Y no me tenía duda si se ve caído o algo. Sí, sí, está bien, vale. Y aquí terminó el trato por el control y sí, yo le di 500 pesos. El control originalmente valía 450. Pero yo que he vendido muchas cosas y todo eso por Facebook, sé que cuando publicas algo a un muy buen precio, te comenta mucha gente. Así que sabía que la persona tenía muchos, pero que muchas ofertas. Inmediatamente yo le ofrecí 50 pesos más, o sea, los 500 pesos y ya son 25 dólares. En verdad es que valía la pena, ¿no? Si no sirve el control igual y sale un videazo. La verdad, así de que cualquier forma yo salía ganando y además de que me da mucha curiosidad ver el control por dentro. Eh, ya saben, la curiosidad es peligrosa. Algunas horas después... No sé cómo empezar este video. Como saben, la PlayStation 5 tiene muy poco tiempo de salir, relativamente poco. O sea, literal, se acaba de estrenar la consola en noviembre. Y pensar que alguien ya lo tiene en estas condiciones... ¡Qué asco que das! ¡Uf! ¡Qué asco que da este cerdo, eh! ¡Qué asco que da este p*** cerdo! ¡Tero empatía no! ¡Lo siguiente a hacer empatía! ¡Es repulsivo! ¡Eh! ¡Es repulsivo que me caigan aquí a decirme! Como pueden observar, el control está en unas condiciones terribles. La verdad es que, literal, da asco verlo. Les voy a contar la historia de cómo conseguí este control. Un suscriptor me mandó un mensaje y me dijo, mira, mira lo que están vendiendo. Ahí van a tener el mensaje en la pantalla. Y yo la neta dije, ¿qué pedo? O sea, literal, yo pensaba, ¿no? Pues se enojó a alguien. Un jugador de Fortnite bien alterado dijo, pa, adiós control. No, rompió su tele y todo. ¡Gurma, chido, 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 chido! Y pues el control terminó ahí, pero no. Les voy a decir cuál es mi versión de los hechos de lo que le pudo haber pasado al control. Vamos a ir poniendo los clips como se los voy a ir contando, ¿no? Cuando yo llegué allá a lo que sería el punto de encuentro en donde me entregó el control, la chica estaba ahí y se notaba que desde el auto, como pueden notar, se ve que viene del auto. Cuando estaban ahí en el auto y yo los veía de lejos, se notaba que estaban discutiendo. O sea, literal, se estaban agarrando a chingadasos verbales. Y, pues sí, se notaba. Yo supuse, no, pues esta hija de la chingada fue la que le chingó el control, ¿no? Quizás lo vende tan barato para comprárselo. Y ya después me lo confirmó en breves palabras. Yo le pregunté, oiga, ¿de casualidad sabe qué le pasó al control? Normalmente cuando yo compro cosas descompuestas, que son muchas, he comprado consolas, igual controles, todo, les pregunto, ¿qué le pasó al control? Y no sé, por ejemplo, una vez que compré un control mordido, el don me dijo, no, pues lo mordió mi perrito, ¿no? Y la otra vez que no sé qué, que me lo aventó mi exnovia. Y no sé qué, cosas de ese estilo. Y esta, literal, no me quiso responder cómo es que el control llegó a estar en estas pésimas condiciones. ¿Qué le pasó al control? No, sí. No, sí. Ya ves que en las coches te expliqué bien todo y te mandó a ver. Sí, sí, sí. Y no me tenía duda de que se había caído o algo. Sí. Sí, me vas a dar a respirar. Sí, sí, está bien, vale, sí, gracias. Pero por su agresividad, ¿qué fue? Porque sí, ustedes no lo van a ver porque, pues, no está saliendo su cara de la persona, pero me estaba viendo bastante enojada cuando yo le pregunté qué le había pasado el control. Pero bueno, esa es la historia. En breves palabras, no sé, la chica estaba discutiendo con su novio y dijo, pues, cámara, güey, te voy a romper tu madre y se le rompió todo el control, güey. La neta, me daban ganas de llegar y preguntarle, oye, ¿y no aventaste la consola tan bien? Mano, tú estás pendejo, ¿qué hijo? Pero, pero eso ya, la neta, sí me iba a ganar una mentada de madre. Pero el control, en este caso, sí lo conseguimos en un precio regalado de 500 pesos. ¿Por qué ofrecí tanto por el control? Porque, bueno, tengo fe en que lo podamos reparar, tal vez, en que pueda ser reparado el control y toda la onda. La situación es ver si podemos. Y, además, de aquí sale un buen video, ¿no? ¿Cómo un control de estos llegó a estar así? Literal. Esto es abuso de consolas. Vamos a empezar. Aquí tengo la caja de herramientas directamente para sacar las herramientas que se ocupan, ¿no? Vamos a ocupar uno de estos. Como saben, pues, es una consola nueva, ¿no? Y, pues, yo tuve que ver videos para saber cómo se desmonta el control. Aquí, miren. Miren, de hecho, ya las tiene medio salidas. A ver si se puede enfocar. Ahora, como pueden observar, esta cosa ya está medio desprendida. A este simplemente vamos a hacer un palanqueo y va a salir en los dos lugares. Así que vamos a empezar. Vamos a hacer el palanqueo. Miren. Literal sale en corto, ¿eh? Pero es porque la parte de enfrente ya está medio salida. Así que... Miren, salió rápido, pero fue por eso mismo. Pues, miren. Esta pieza está intacta. Solo fue, pues, la caída. Chingue su madre. Mira. Hay un pinche flex aquí volando, güey. Voy a ver si se puede enfocar bien. Este flexor, bueno, que se ve a simple vista como un flexor es el sensor del micrófono. Está ahí todo botado. Bueno, pues, chale. ¿Qué sale? Van a decir, ¿cómo sabes tú qué es esta madre? Pues, es que vimos videos, güey. No se tiene que informar. Ya vamos a desmontarlo. Tiene tornillos, vean. Tiene dos tornillos aquí. Uno, dos. Y tiene dos en el L1 y el L2. Así que vamos a proceder a quitar estos tornillos. Esa es la bolsita mágica de Doraemon. Miren. Un corto. Chingada, madre. Mira. Salió con el plástico y todo. Chale. Entonces, ese tornillo no estaba sujetado ni nada. Vamos a ver si el otro sale completito. Lleguen a sacar carcasas del control de PlayStation 5. Estoy seguro de que le voy a comprar una. Porque la neta. Y bueno, además si lo logramos componer. Y si no, tenemos un gran terreno de refacciones. Y posiblemente ahí pueda vender. Ahí está. ¡La traya desconectada, güey! Mira, está todo desconectado. No, 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 no. Mira. ¿Qué trae aquí, güey? No, trae un pedazo de flex, creo. Podemos ver que está todo desconectado, mens. Tanto, o sea, está todo, literal, todo está desconectado, cracks. También está desconectado el gatillo. Como saben, estos son los nuevos gatillos. Nosotros, obviamente, antes de intentar grabar el video, vimos si prendía y no prende el control. Pero, es por eso mismo. De que estaba desconectada la batería, pues sí. Vamos a cortar. Mira, el plastiquito amarillo es lo que va soldado a la placa. Y el blanquito es el que nada más llegas a conectar. Aquí sí, nos dimos cuenta que traía una pieza volada. En donde se encaja la batería, esa pieza la traía volada, literal. La batería no estaba conectada. Así que puede que solo sea simple problema de que no tiene alimentación. Vaya, que me emocioné bastante. Debo haber un lugar, güey. Y luego esta madre está como quemada, güey. Ah, está rota. Miren aquí, el plástico de la batería también está rota. Esta estaba muy enojada, eh. Estaba muy, muy, muy enojada. Quizás el compa no le prestó atención. Y por andar jugando a Fortnite, al Minecraft. Y chingua su madre. Ahora, ya sabiendo el problema del control. Que se le volaron los pines y todo eso. Y la pieza donde va la batería. Sabíamos exactamente cómo arreglar el problema. Eh, ya a partir de que el control prenda. Si tiene otros problemas, podemos analizarlo y darle testeos. Sin embargo, primero tenemos que arreglar el problema de la alimentación. Así que sí, decidimos desmontar el control por completo. Se tienen que desoldar algunas cosas, como los motores. Se tienen que desoldar. Y también tenemos que soldar la pieza. Así que vamos a ese proceso. Aquí lo que pasó, estaba checando la continuidad. Porque se le voló el negativo de la batería. Entonces, me puse a analizar con un multímetro. Y la continuidad en donde estaba el negativo más cercano. Y ver en donde iba esa pista. Porque sí, le barrió muchísimas cosas. Y las pistas ya no estaban visibles. Así que tenía que restaurar una pista por completo. Así que con el multímetro me di la tarea más fácil de hacer un puente. Aquí como pueden ver, ya estoy desoldando los motores y todo eso. Para un mejor desmontaje y pues tener más visibilidad. Listo, tenemos la placa afuera. Tenemos la placa libre. Washen. Qué hermosura de placa. Ya medio soldado. Está ahí sobrepuesto, ya solo para ponerle soldadura. Vean, ya está firme. Pero si le conectamos algo se va a tronar. Pero pues ahí está. Lo que vamos a tener que hacer. Es que este puerto que se le cayó tiene tres pinas. El negro, el blanco y el rojo. Y el negro que es tierra es el que está tirado. Y se le voló la pista al momento que se desprendió. Entonces. Aquí la situación que vamos a tener que hacer. Es puentear este que es el tierra. A otro. Pero vamos a intentar puentearlo directamente al tipo C. A este. Con un cable. Va a ser lo que vamos a hacer. Y bueno. Pues ahorita vamos a ir en busca de soldadura. Porque no hay. Buenas tardes. ¿Me da un metro de soldadura? ¿O tiene de esos que son de tubito? Sí, denme un tubito mejor. Bueno. Ya estamos aquí. Ya le acabo de soldar. La pieza de acá. Ya está bien soldada. Ya está firme. Ya no se bota. Si le conecto la batería. Sin problemas entra. Y la vuelvo a sacar como yo quiero. Ya no se cae. Ya está. Ahora bien. Estaba todo completamente listo. La pieza estaba re soldada. Solo que un pin no tenía pista. Ni no tenía ni a dónde ir. Literal. Como ustedes. Si no había ni nada. No sabían a dónde ir. Nah. Ok. No. Lo que hicimos aquí nosotros. Fue directamente. Ahí les voy a mostrar qué voy a hacer. Con ese cablecito. Voy a puentearlo a donde debería de ir. ¿No? Lo rastreamos con el multímetro. Y de esa forma supimos dónde exactamente tendría que ir. Así que procedimos a hacer un puente bastante elaborado. Como pueden ver aquí yo ya tenía el cable listo para soldarlo y restaurar la pista. No sin antes cerciorarme de que fuera en el lugar correcto. Literal. Estaba checando la continuidad a cada rato para no equivocarme. Como yo ya me sé los pines de los joysticks y todo eso. La verdad es que desde ahí pude localizar el tierra. Y no me costó mucho pero que mucho trabajo. Y bueno. Pues aquí tienen la pista restaurada. La verdad es que me quedó bastante bien. Así que ahora solo quedaba montar el control y calarlo. Para ver si funcionaba correctamente. Pues vamos a ver. Por obvias razones pues tiene que dar de aquí. Ah sí tiene que dar de... Y de aquí allá. Ya está dando. Ya está. Nosotros también pensamos que eran buenas noticias. Pero investigando después de un rato al parecer no lo eran tantos. Habíamos logrado que el control por fin encendiera. Pero faltaba bastante para que funcionara. Así que procedimos a hacer una investigación. Y bueno aquí están los resultados. Y bueno mens. Ya hicimos algunos cambios. Les quiero mostrar. Ya soldamos correctamente. Porque les voy a explicar cuál fue la cuestión aquí. Recuerdan la pieza que les había comentado. Lo de los pines de la batería. Cuando yo la soldaba por dentro. Estaban haciendo contacto. Y generaba un tipo de corto. Que hacía que esto prendiera como aprendí anteriormente. En naranja y se volviera a apagar. Estaba entrando en un tipo de corto. Y el control hacía eso. Supongo que se autoprotegía y se apagaba. Así que pues bueno. Ya suelte correctamente bien la pieza. Y limpie toda la placa con flux. Ya me pasaron muchas horas después de eso. Literal. Así que pues vamos a empezar. Miren. Les voy a enseñar los logros que ya tenemos. Vean. Ya como que respira. Estaba hablando con amigos que tienen la Play 5. Y me decían que eso es lo que hace el control de la PlayStation 5. Como que respira. Anteriormente solo daba pues dos pantallazos. Pues dos luces naranjas. Aquí les voy a ser completamente sincero. El control funciona perfectamente. Todo correcto. Bien. Pero en cuestión de los plásticos el R1 y el L1 no existen. Todavía no hay existencia del repuesto. De los plásticos más que nada. Entonces y además la carcasa está toda rota. El control no se puede utilizar en pocas palabras. Así que sí. La verdad es que es lamentable. Tendré que dejarlo ahí almacenado hasta que exista una carcasa. Carcasas modificadas. Modding y todas esas cosas. Pero bueno. Hasta que suceda eso. Pues voy a tener que esperar. Pero bueno. Sin más que decir. Yo soy Xpector. A.K. El dios de esta basura. Compré este control en 500 pesos. Recién salido. Ni siquiera los de Play 4 están en ese precio. Men's. Así que. Un poco de mérito por eso. ¿No? Si les gustan este tipo de videos. Denle like. Suscríbanse. Activen la campanita. Y recuerden. Si quieren ver más videos así. Aquí los encuentran. Y nos vemos en un próximo video. Hasta otra. Soy el fucking good. De esto que llaman planeta. Donde ser diferente. Parece negligencia. Logran tener paz. Pero la tienen con guerras. No hay misericordia. Si blasfemia es mi existencia. Hipócritas. No lo creen así humanos. Y el futuro es de ustedes. No lo dejen en mis manos. ¿O acaso? Es que ya lo olvidaron. Deja a Jesús. Posen la suya. Si lo llenaron de esclavos.